No encontrar el medicamento que se requiere para salvar una vida genera impotencia y frustración en el personal médico y administrativo de las unidades de cuidados intensivos. Los medicamentos son finitos y el aumento de la demanda a nivel mundial y local ha causado traumatismos en los inventarios, tanto en instituciones de salud como entre los fabricantes. Sobre todo que son medicamentos que muchos de ellos son importados, donde las prioridades en cada país son diferentes, de manera que nosotros no somos productores de muchos de estos medicamentos, de manera que son agotables en existencias. Insumos de relajación o de sedación como midazolam, guantes y hasta analgésicos son muy difíciles de conseguir y los almacenes de las UCI tienen que competir entre ellos para obtener las pocas existencias que quedan. Es muy grave porque los pacientes con este tipo de patología están dormidos, entonces si no hay sedación, los pacientes tienden a despertarse y es bastante grave porque pueden venir consecuencias que complican la salud del paciente. Un paciente entubado no puede despertar en esas condiciones y por eso muchos médicos han tenido que recurrir a opciones terapéuticas para suplir los insumos agotados.